Si me quieres comprar Un gramito de sal En mi lágrima está La canción estelar Sin mis gafas de rock Y un silencio locuaz Los segundos se quiebran Sin dejarme arrastrar Ni los perros ladran Ni fronteras amargas Mariposas azules Abiertas las salas Guitarras colgadas En farolas de plata Como flechas de ángel Dirección acertada Albergues y plantas De aroma exquisito Paraísos perdidos Debajo del frío Ni los perros ladran Ni fronteras amargas Mariposas azules Abiertas las salas Mariposas azules Abiertas las salas Mariposas azules Mariposas azules Mariposas azules Amiposas azules Las dedos y la última tres, hoy subimos al cielo y bajamos después En vagones colgados, ligero va y ven, hoy la niebla me engulle y me escupe otra vez Ni los perros ladran, ni fronteras amargas Mariposas azules, abiertas las alas Mariposas azules, abiertas las alas Mariposas azules, abiertas las alas Ni los perros ladran, ni fronteras amargas Mariposas azules, abiertas las alas Ni los perros ladran, ni fronteras amargas Mariposas azules, abiertas las alas 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 Mariposas azules, abiertas las alas